¿Cuándo debe hacerse una prueba de detección del COVID-19? Va a la casa de un amigo un viernes por la noche para cenar y jugar. Se sienta al lado de una amiga que tiene COVID-19, pero aún no lo sabe. Se entera el domingo por la tarde que su amiga tuvo un resultado positivo para COVID-19. Hágase la prueba de detección después de cinco días completos del contacto cercano con una persona que tiene COVID-19. En este caso, tuvo contacto cercano el viernes, por lo que debe hacerse la prueba de detección el jueves. Si tiene contacto cercano con alguien con COVID-19, visite la página web Contacto Cercano o Exposición al COVID-19 del MDH para obtener información sobre cuánto tiempo debe usar una mascarilla cuando está alrededor de otras personas, y más. Si comienza a sentirse enfermo, hágase la prueba de detección inmediatamente. Para obtener más información sobre otros momentos en los que debe hacerse la prueba de detección y dónde realizarla, visite la página web Pruebas de Detección del COVID-19 del MDH. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!